Oh, 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 cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, por nosotros. Oh, 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 oh. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Los estudios demuestran que los niveles de ansiedad en las niñas preadolescentes hoy en día, para una niña normal y promedio, está siendo más alto que el que habría experimentado una niña de 8 a 12 años, internada en una institución de salud mental en los años 1957. Esto es un resultado de estudios que aparecen en el libro Mentiras que las niñas creen y la verdad que las hace libres de Dana Grish. Crecer es difícil, pero se vuelve aún más difícil si la mente de nuestras niñas están creyendo mentiras. En este programa queremos ayudarte, animarte a enseñar a tu hija a aprender una habilidad simple que requiere esfuerzo, pero cambiará su vida. Bienvenidos a Educando para la Eternidad. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8, 31 y 32 Bien, sean todos bienvenidos a su programa Educando para la Eternidad, el programa radial de la AXI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, que llega a ustedes cada miércoles a las 11 de la mañana y los sábados a las 10 de la mañana. Y hoy venimos con ustedes con un programa muy relevante para este tiempo y para todos los tiempos. Todo lo que una madre necesita saber acerca de su niña o su adolescente, acerca de las emociones de su niña y adolescente. Y para esto tenemos como invitada a la licenciada Marlene Luna de Flete. Bienvenida Marlene, ella es psicóloga clínica y es directora general de Pura Libertad, que es un ministerio que vamos a hablar ahorita un poquito más amplio, que es ya bien conocido en nuestro país. Pura Libertad, Marlene es esposa de Irving Flete y madre de dos hermosas niñas, Lisette y Lisbeth. Hola Lisbeth, hola Lisbeth, un saludito. Ya están aquí viendo a su mami trabajar. Marlene es una mujer con un corazón apasionado por servir a Dios, a su país y a su comunidad. Ella trata casos de niños, jóvenes y adolescentes con necesidades especiales y trabaja con jovencitas y niñas, guiándolas a entender su valor e identidad y cómo caminar en pureza a la luz de la palabra de Dios. Además es expositora en los entrenamientos de Pura Libertad y coordinadora de los eventos de Pura Libertad en República Dominicana. O sea que tú vas a hablar desde la experiencia Marlene. Tus niñas están pequeñas todavía, pero tú trabajas, ya tienes un tiempo trabajando con estas jóvenes en Jarabacoa. Cuéntanos un poquito brevemente antes de entrar en materia acerca de Pura Libertad en República Dominicana. Claro, mira, Pura Libertad abarca, yo diría, es como la sombrilla de algunos otros ministerios, pero Pura Libertad realmente se enfoca en trabajar con jóvenes, con pastores, con líderes de jóvenes y de niños para equiparles y darles herramientas para que puedan trabajar con cualquier tipo de situación que sus jóvenes estén lidiando, sea emocional, sea en cuanto a lo sexual, cómo ayudar a una persona a pasar un proceso de sanidad bajo la palabra de Dios y cómo encontrar esa libertad que Cristo puede ofrecer. Entonces esa parte de Pura Libertad se enfoca en eso, en alcanzar incluso, yo estoy en Jarabacoa, el ministerio empezó realmente aquí en Santo Domingo, luego que me fui a Jarabacoa, empecé entonces a ser intencional ahí, en la comunidad donde estaba viviendo, trabajar con niñas en riesgo en diferentes comunidades y ver lo que Dios estaba haciendo en sus corazones a través de la palabra de Dios y de estas herramientas del Ministerio de Pura Libertad que se funda en Estados Unidos con Dana Gresh y su esposo Bob Gresh. Conocemos a Dana Gresh. La Latinoamérica es muy conocida porque es parte del equipo también de Aviva Nuestros Corazones. Así es. Entonces, debajo de Pura Libertad está Chica Verdadera. Entonces aquí en República Americana se conoce mucho sobre Chica Verdadera porque queremos llegar a las madres y que las madres puedan tener herramientas para poder guiar a sus hijas en la etapa de la preadolescencia y que puedan acercarse a Jesús. Así que esta parte del ministerio ha crecido exponencialmente, incluso hasta afuera del país, en Latinoamérica. Maravilloso. Marlene Jarabacoa es una ciudad preciosa, montañosa. Sí, así es. Una de las pocas ciudades frías en República Dominicana. Está alto, ¿verdad? Sí. Pero además es una ciudad que sí ha sido reconocida por altos niveles de corrupción y de desorden en la juventud, ¿verdad? Incluso de embarazos a temprana, edad, altos porcentajes. Sí. Abuso sexual. Realmente es un lugar donde el Señor les llevó. Así es. Evidentemente. Así es. Donde hay mucha, mucha necesidad. Entonces, ¿qué han aprendido ustedes? Esa es la pregunta. ¿Qué han aprendido ustedes en este proceso, Marlene? Por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las cosas que realmente asustan a las madres a la hora de lidiar con las emociones de sus hijas? Mira, yo diría que las madres usualmente piensan, ok, pero mi hija está pasando por diferentes cambios ahora mismo. O sea, ni yo misma la entiendo. Es que en un momento se pueden estar sintiendo súper feliz, pero de repente empiezan a sentirse tristes o con miedo, con inseguridad. Entonces, una de las cosas que las madres pueden decir, bueno, yo creo que serían las emociones. O sea, ¿cómo yo puedo lidiar con las emociones de mis hijas? Cuando ellas están sintiendo inseguridad, cuando están sintiendo vergüenza, o que se sienten con una baja autoestima. Yo creo que esa es una de las mayores, la baja autoestima. No están contentas con su cuerpo. No, exacto. Tienen muchos problemas con la ropa. Se comparan. Se comparan con otras. A veces son sujetas de burla, de acoso en la escuela. Así es, el estrés. Ese es otro factor muy importante porque hoy en día nuestros niños están ocupados desde la mañana, yo diría hasta la noche cuando llegan a casa. O sea, es en la escuela. Luego de la escuela tienen otras actividades extracurriculares, más las tareas, más otras cosas. Y he escuchado no solamente a las madres, a los niños diciendo, es que ya yo no puedo, ¿qué más? Están estresados, cansados, la soledad, el enojo. Entonces, yo diría que las madres, una de las cosas que realmente la asusta es cómo voy a lidiar con las emociones de mi hija. Y quizás a veces uno se pregunta, pero es que lo que está sintiendo mi hija ¿es algo normal? O sea, ¿es parte de su desarrollo? ¿Es parte de la etapa que ella está viviendo? ¿O hay algún problema? Esa es una pregunta importante que muchas madres se hacen. Estaba yo pensando, Marlene, que también tenemos el otro extremo. Niñas y jóvenes que están muy sedentarias, muy aisladas, donde no están haciendo tareas propias de su edad. Sí. Muy aisladas muchas veces. Sí. Por muchísimas circunstancias distintas. Ya tú sabes, ese conjunto de emociones ahí de manera secreta y privada, donde no tiene la ayuda de un adulto o de alguien más. Así es. Así es. Y nosotras debemos de, como madres, estar alerta y observar estas cosas. Y más adelante yo le voy a dar algunas pautas de cómo nosotros podemos ayudar a nuestras hijas a lidiar con sus emociones. Mira, tú mencionas, y a mí me llamó mucho la atención, en este sentido, tú dices, bueno, Dana Gresh escribió este libro, se llama Mentiras que las niñas creen y la verdad que les hace libres. Y ella menciona en este libro un término interesante. Ella habla de sentimientos pegajosos. Sí. ¿Qué son los sentimientos pegajosos? Mira, como es un libro específicamente para las niñas, aunque hay un libro que es para la mamá, para que la mamá pueda tener conversaciones esenciales con su hija, es buenísimo ese libro. Este término que Dana utiliza me encanta porque le hace, o sea, la niña se identifica y puede entender mejor el concepto. Y es cuando nosotras experimentamos algún tipo de emoción, ya sea la tristeza, el enojo, y ese enojo o esa tristeza está pegado a nosotros todo el tiempo. Cuando está así, nosotros le llamamos sentimiento pegajoso. Está contigo todo el tiempo. Y por más, y no entiendes por qué, pero está ahí. Eso pudiera ser una evidencia de que estás creyendo una mentira. ¡Qué interesante! Y entonces ella habla de que esto se puede arraigar a nuestras raíces y formar creencias. Entonces nuestras hijas deben de identificar lo cual le cuesta hoy en día identificar lo que es verdad, lo que es mentira, cuando hoy inclusive identificar las emociones, lo que están sintiendo. Y eso desde muy temprana edad. Exacto, o sea, no, bueno, antes uno pudiera decir, bueno, ya cuando están en estos cambios que van hacia la pubertad, bueno, ahí van a estar experimentando todas estas emociones, pero déjenme decirles que mis hijas lo están experimentando y todavía van en el rumbo para allá. Son pequeñas. Pero son pequeñas y experimentan emociones fuertes también. Y el hecho de que nosotras podamos ayudarlas en el proceso, identificar esas emociones, o sea, es de vital importancia hoy en día. Buenísimo, hijo, es una especie de proceso preventivo. Exacto, exacto. No esperar a que salga una crisis. Exactamente. ¿Cómo definirías tú lo que son las emociones? A veces creemos que las emociones son malas. Bueno, tenemos los dos estrés. Exacto. O déjate llevar por tu corazón, donde tu corazón te lleve, ¿verdad? Si te hace feliz y tú lo sientes que te da paz, hazlo. Pero, por otro lado, tienes que reprimir las emociones, las emociones son malas. ¿Qué ustedes han podido conocer sobre eso? Mira, tú sabes que cuando escuchamos la frase que tú mencionabas, como, oye, pero déjate guiar por el corazón, por lo que tú sientes. ¿Qué habla la Biblia sobre el corazón? El corazón es engañoso. Más que todas las cosas. Guau, y entonces que nosotras podamos darnos cuenta de eso y tener eso en mente. Guau, nuestro corazón es engañoso. No lo podemos dejar guiar por lo que dicte nuestro corazón, por lo que te diga. Síguelo. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Y cuáles son las verdades de Dios para nosotros? Eso es lo que debemos de seguir. Ahora, las emociones, Dios las creó. Dios diseñó las emociones. Las emociones son buenas. Y yo creo que, aunque la gente ha utilizado el término de emociones malas y emociones buenas, yo pienso que hay momentos donde vamos a experimentar tristeza. Y por alguna circunstancia, por algo que ha pasado, no significa que es malo. Necesitamos sentir esa emoción. Y Dios nos diseñó para que podamos sentir esas emociones. No que se queden pegadas a nosotros como el sentimiento pegajoso todo el tiempo, pero para que podamos sentirlas. Las emociones son mensajeras. O sea, para que podamos sentirlas y cumplen su función y siguen. Así es. No para que se queden pegadas a nosotros todo el tiempo. Y eso es algo muy importante. O sea, necesitamos saber que Dios creó las emociones. Y nos las dio para que podamos sentirlas y experimentarlas. Me gustan esos dos términos. No son pegajosas, son pasajeras. Exacto. Exacto. Son pasajeras. Porque cumplen una función dentro de nosotros, pero entonces pasan. Y ahí es, en ese momento que estamos pasando quizás por una situación difícil, es donde recordamos. Si tenemos la verdad de Dios en nuestro corazón, empezamos a recordar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que hace que esta emoción cumpla su función como debería y siga adelante. Muy bien. Hemos dicho y hemos reflexionado sobre el hecho de que Dios creó las emociones y que estas son útiles. Pero cuando usamos la verdad de Dios, probablemente esas emociones van a cumplir una función y luego van a seguir. ¿Cuál es el rol de la madre entonces? Cuando su hija o su niña está experimentando emociones como el enojo, la ira, la decepción, la tristeza. Y eso te lo voy a preguntar, perdóname, para después de la pausa. Volvemos en breve. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía Paypal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular. Bien, estamos aquí en Educando para la Eternidad y estamos hablando sobre todo lo que una madre necesita saber sobre las emociones de su hija. Y para esto está como invitada Marlene Luna de Flete. Ella es psicóloga, pero sobre todo es una estudiosa de la palabra de Dios y ha aprendido cómo aplicar estos principios para el trabajo con niñas y adolescentes, Marlene. Antes de la pausa te preguntábamos, ¿cuál es el rol de la madre entonces frente a estas emociones de sus hijas? Mira, yo pienso que el rol de la madre es, bueno, de los padres en sí, pero nos estamos enfocando en la madre, ¿verdad? En la relación madre-hija. Es muy importante porque cuando tú ves que tu hija está luchando con algún tipo de emoción, Dios te ha puesto ahí para tú poder guiar a tu hija la verdad de Dios. Y quizás en el momento tú digas, pero ¿cómo lo voy a hacer? O no me siento equipada. O por la situación que está pasando mi hija ahora mismo, no sé qué hacer en este momento. Pero puedes buscar ayuda. O sea, si te sientes estancada y piensas como que no puedes hacerlo, busca ayuda. Pero sobre todo, Dios te ha puesto ahí para ser la madre de tu hija. Y Dios te va a dar las herramientas que necesitas. Yo creo que la primera es la oración. Amén. O sea, nosotras como madre necesitamos orar por nuestras hijas. Y yo diría en todo momento, hasta cuando estamos haciendo los quehaceres de la casa, cuando estás quizás doblando alguna de las ropas y entrándola en el clóset, ora por tu hija. O sea, necesitamos intencionalmente orar por nuestras hijas y saber que Dios ha puesto personas, ya sea en la iglesia, mujeres sabias, que pueden de alguna forma darte consejos, que te pueden ayudar. Hay mucha herramienta hoy en día. Viva Nuestros Corazones tiene un podcast buenísimo de maternidad. Hay herramientas como aquí en Chica Verdadera, que tenemos recursos para hablar de ciertos temas que te puedan ayudar también a guiar a tu hija. Entonces, cuando tú notes que quizás tu hija está deprimida o que no se siente en confianza hablando quizás de algunos temas o quizás todo le hace enojar. Tú estás hablando y como que se dispara de una vez. Está irritable. Está irritable o quizás tú has notado que necesita aprender a comunicar las cosas de forma madura. Eso requiere de nosotras inversión, requiere un tiempo y requiere esfuerzo de nuestra parte y requiere sobre todo intencionalidad. O sea, saber que Dios me ha equipado y que Dios me ha escogido para ser la mamá de mi hija y saber que necesito invertirme en ella. Es interesante porque tú has dicho Dios equipa a las madres. Ahora es muy frecuente el buscar ayuda profesional para actitudes y situaciones que realmente no son un motivo clínico, un motivo de buscar ayuda. Pero de alguna manera los padres se han estado sintiendo como incapaces de lidiar con las situaciones de sus hijos. Han perdido ese... Sí, como esa... Seguridad, ese llamado. Seguridad, ese llamado. Y eso es muy importante que lo entendamos. Como tú mencionas, hay casos que llegan que necesariamente... O sea, se arregla fácilmente en casa y se puede solucionar fácilmente. Y es así. O sea, generalmente hoy en día los padres entienden, no, no, no. No sé cómo hacerlo. No sé cómo lidiar con esto. Pero hoy en día, como mencioné, hay tantos recursos. Tenemos que detenernos a leer sobre el tema. Las edades de nuestras hijas. ¿Qué se supone que pasa? Claro, ¿qué se supone que pasa? Los cambios que ocurren en el cuerpo de mis hijas. ¿Qué pasa con sus emociones? O sea, son cosas que nosotros como padres debemos de investigar, leer, y eso requiere tiempo. Y esto es lo que está pasando. O sea, tenemos las manos llenas. Sí, y es una realidad. Y es una realidad. Y no queremos ser insensibles al hecho de que la educación en este momento está siendo especialmente desafiante, Marlene. ¿De qué forma práctica podemos ayudar a nuestras hijas? Ya tú has dicho la principal. Y es el hábito de orar por nuestras hijas. Así es. ¿Qué otras sugerencias o estrategias podemos ofrecerle a nuestras madres que nos escuchan? Mira, yo diría primero, detente. Detente, observa y escucha a tu hija. Y si la notas triste, si la notas aislada, si la notas que ha cambiado en ciertos aspectos, no lo dé por hecho así o lo pases por alto. O sea, detente y observa intencionalmente a tu hija cuando come o ya no está comiendo como antes y se va a la habitación y se aísla de todo y no quiere salir de la habitación. O sea, eso son cosas que debes de notar y que debes de escuchar a tu hija. Quizás en la preadolescencia nuestras hijas tienden a no ser tan expresivas como cuando eran niñas. Claro, eso cambia. Eso cambia. Entonces, por eso no te intimides. O sea, no te sientas como que, ah, pero es que ella no me va a decir las cosas. Entonces, no, sigue intentando y haz preguntas, preguntas que ellas puedan como, no preguntas cerradas como de sí y no, sino preguntas que la pongan a analizar y la pongan a poder abrir su corazón y compartir contigo. Ahora hay madres que me dicen, Marlene, que mi hija no se abre a mí. Y ahí hay que ver por qué. Porque muchas veces han pasado fricciones entre la relación de madre e hija y esos problemas no se han solucionado, lo cual hace que nuestras hijas se cierren a nosotros. Entonces, es una oportunidad de buscar reconciliar nuestra relación con nuestras hijas, poder pedir perdón si es necesario y buscar la forma de iniciar nuevamente, que tu hija esté consciente de que tú deseas intencionalmente invertir en esa relación con tu hija. Y yo pienso que eso sería lo primero, que pudiéramos identificar si hay algo que está causando que nuestra hija no abre su corazón a nosotros. Y también yo entiendo que en la adolescencia, las niñas, las adolescentes le prestan mucha atención a lo que dicen sus amigos. Así es. O tienen alguna persona adulta que admiran mucho. Nosotras como mamá tenemos que saber que es eso. Dios va a poner personas. Y es mi oración, por ejemplo, con mis hijas. Que Dios ponga personas a su alrededor que puedan edificar su vida. Y en la iglesia, Dios quizás va a poner personas ahí, jóvenes, más adultas, que van a influenciar para bien en tu hija. Ora por eso. Pero también busca oportunidades donde tú puedas como mezclar a tu hija con otras personas, que pueda conocer diferentes personas. Y hay personas también, hay amigas de tu hija que quizás tú no apruebes como mamá. Como te digo, sé sabia en la forma en que intervienes a tu hija con esto. Porque esto puede cerrar su corazón o abrirlo a ti. Me encanta cuando dices escuchar, cuando estamos ansiosos, cuando queremos una respuesta rápida, cuando nos sorprendemos, nos escandalizamos. Así es. Ante una información. Eso no ayuda a esa escucha activa de nuestro adolescente. En términos prácticos, ¿cómo sería una escucha de manera que el corazón de nuestra hija se abre? Por ejemplo, te pregunto el hecho de tal vez reconocer en ella un sentimiento. Y en vez de preguntar, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? ¿Te pasó algo? No estés así. Sal de ahí. Es como te noto triste. Exacto. Te he notado de esta manera. ¿Te gustaría hablar de esto? Es identificar esa emoción. En vez de decir, tú no tienes que estar llorando por eso. Exacto. Eso no, tú eres grande ya. Eso no es importante. Eso no es importante. Hay niños que están peores. Exacto. Hay niños que están en peores circunstancias. Pero para esa niña, lo que está viviendo es su mundo. O sea, es lo más grande que pudiera estar pasando. Nosotros como adultos lo vemos de una perspectiva diferente porque quizás pasamos por eso y lo hemos superado. Y entendemos que ellos deben también hacerlo. 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 30 años atrás. Exacto. Porque ellos están enojados. Exacto. Entonces, lo ideal sería que tú pudieras ver y reconocer y decir, mija, te he notado triste. Te he notado enojada. ¿Te pasa algo? ¿Cómo puedo ayudarte? Yo quiero que tú sepas que yo estoy aquí para ti. Y yo quiero ser ese apoyo en este momento para ti. ¿Cómo puedo ayudarte? Simplemente, aunque tu hija no diga nada en ese momento, óyeme, eso va a estar ahí en su corazón. Eso está en su mente. Y quizás en esos momentos difíciles, ella esté pensando, wow, pero mami me dijo que ella está ahí. Y luego lo piensa y lo analiza y luego puede acercarse a ti. Pero está abierta a escuchar lo que tu hija tenga que decirte. Y quizás cuando ella abra su corazón a ti, tú te alarmes por dentro y por fuera también. Porque uno tiende a ser súper... Es muy difícil responder adecuadamente ante una información así. Sin embargo, que el Señor nos dé la gracia. Nos dé la gracia para responder con gracia, con amor, con respeto a nuestras hijas. Porque de verdad, esto hace que el corazón se abra o se cierre a poder... Y hay muchas cosas que queremos preguntarle a Marlene. Marlene, antes de continuar, entonces, ¿qué una mami hace con sus propias emociones? Porque estamos hablando de las emociones de las niñas o de las jóvenes. Pero muchas veces las mamis están ellas mismas lidiando con ansiedad, con falta de energía. Y es importante. Claro, porque de eso tu hija te está mirando. Mira, yo me he dado cuenta que en los momentos en que yo me siento como que tengo muchas cosas y un poco estresada, mis hijas yo lo veo reflejada en ellas también. Inmediatamente. Inmediatamente. O sea, eso es algo increíble. Sin embargo, pienso que en nosotras procesar nuestras emociones también, bajo la palabra de Dios y de forma muy sabia, nos ayuda. Pero también si nosotras reconocemos que necesitamos ayuda, necesitamos buscarla. Como adultos. Se supone que nuestro cerebro para poder utilizar la parte prefrontal, que es la que nos ayuda a tomar decisiones sabias, a controlarnos, ¿verdad? En esos momentos, luego de dos décadas, ¿verdad? O sea, en la vida adulta, es que es formado. Pero hoy en día, nosotros como adultos necesitamos desarrollar habilidades sociales para poder guiar a nuestros hijos. Porque quizás no nos enseñaron cuando éramos pequeños. Entonces, quizás determinar cuáles son aquellas cosas que el Señor está trabajando en tu corazón, que el Señor quiere sanar en tu corazón, que el Señor quiere mostrarte que Él está ahí para ti, que Él necesita lidiar con tus emociones para ayudarte a guiar a tu hija. Amén. Arraigarse en la palabra de Dios. Esa es quizás una de las cosas más importantes para nosotros primero ir al trono de la gracia y poder filtrar nuestras propias emociones en el Señor para luego intervenir. ¿Qué más? Claro, mira, lo segundo es que nuestras hijas necesitan conocer la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Hay muchas cosas hoy en día que están alrededor de nuestras hijas, bombardeándolas con mentiras. Y puede, y claro, trae confusión totalmente porque hoy en día los niños, nosotros mismos como adultos, no sabemos, ok, y qué verdad y qué mentira. La palabra de Dios es nuestro filtro. La palabra de Dios es nuestra guía, es la verdad. Y nosotras debemos de incitar a nuestras hijas a arraigarse a la palabra de Dios. Y lo tercero es que nuestros pensamientos juegan un papel muy importante dentro de todas las emociones. ¿Por qué? Porque lo que tú estás pensando te va a llevar a sentir emociones. Ahora, lo que tú piensas viene por lo que tú ves, por lo que tú escuchas, por lo que conversas, y por todo lo que puede estimular allá afuera a que tú pienses algunas cosas, ¿verdad? Claro, reacciones. Entonces, nosotras como madres debemos de estar pendientes. ¿Cuáles son las series que nuestras hijas están mirando? ¿En qué ellas pasan el tiempo? Cuando están en la habitación, trancadas. ¿Cuáles son los temas de conversación? Los temas de conversación. ¿Cuáles son aquellas canciones que mis hijas están escuchando? La letra de esas canciones. Porque están entrando a su sistema y de alguna forma van a hacer que ella sienta emociones. Claro. Entonces, esto es muy importante. Hoy en día, nosotros como padres debemos de estar pendientes de esto. De lo que ven, de lo que escuchan, de lo que conversan. Y quizá tú digas, no, es que yo tengo que darle independencia, un poco de privacidad. Pero yo creo que con límites es muy sabio. Entonces, ¿hay una agenda, Marlene, para engañar la mente de nuestras hijas? Claro. Claro que sí. Y ahora, o sea, intencionalmente programado para llegar y engañar el corazón de nuestras hijas y el enemigo. Eso es lo que quiere hacer. Dios quiere darnos libertad y el enemigo quiere robar y quiere atacarnos, engañarnos con las mentiras. Él es el padre de la mentira. Entonces, ya que hay una agenda, una agenda preparada para lograr esto en el corazón de nuestros hijos, yo pienso que nosotros tenemos que tener una agenda. También. También. Igual de agresiva. Sí. Igual de radical. Sí. Muchas veces. Y no estar como, estamos en guerra. Alguien dijo, creo que fue por su causa, estamos en guerra y nosotros estamos como en la playa en traje de baño, bebiendo una piña colada. Exacto. O sea, nuestras hijas van a experimentar batallas en diferentes etapas de su vida y, sin embargo, Dios quiere que ellas puedan conocer la verdad, que ellas puedan ser libres. Y nosotros quizá no tenemos el control de si nuestras hijas van a aceptar la verdad de Dios para sus vidas, pero el hecho de que nosotros podamos plantar la semilla en su corazón y que a su tiempo den frutos y que podamos arraigar a nuestras hijas a la verdad de Dios. Amén. Yo pienso que esa es la clave. En mi adolescencia, en mi momento más difícil, yo recordaba, y siempre lo digo cada vez que hablo, porque es un testimonio para mí. Yo recordaba cómo mi abuela, mis padres, me hablaban de ciertos versículos claves que nos aprendíamos. Jehová, mi pastor, nada me faltará. Entre otros versículos, incluso canciones que me enseñaban cuando yo era chiquita. En esos momentos difíciles, eso era lo que me llegaba a la mente. Entonces, de lo que tu hija está llena, eso es lo que va a venir en sus momentos más difíciles. Instruye al niño en su camino y no se partará de él. Así es. Dios lo ha diseñado de este modo. Amén. Marlene, terminó nuestro programa. Muy brevemente, háblanos de lo que va a ser joven, pura libertad. No, ¿cómo se llama el evento? La fiesta púrpura de chica verdadera. Ah, fiesta púrpura de chica verdadera. ¿En qué consiste? Mira, es un evento para madres e hijas. Lo hemos hecho varias ocasiones aquí en el país. Fuimos a México recientemente y llevamos el evento. Fue glorioso. Entonces, en este año vamos a culminar con este evento de chica verdadera, la fiesta púrpura. Es un evento de dos horas y media para madres e hijas de 7 a 14 años. Vamos a terminar con esta temática de la fiesta púrpura porque, si Dios lo permite, vamos a venir con una nueva temática. Entonces, hay madres que ya han ido, pero dicen, yo voy a ir como quiera a este nuevamente. Y otras madres nuevas que van a participar y van a estar presentes ahí en este evento va a ser en Zambil, en el Auditorio de Zambil, el 8 de octubre. Está cerquita. Sí. ¿Ocho de octubre qué día cae? Cae sábado. Sábado. Y es nuestro deseo que personas de diferentes pueblos, ya sea la Romana, Punta Cana, de Jarabacoa, vienen también, vienen para acá. Una delegación. Sí, exacto, que puedan ser parte de este evento porque… Son conferencias. Lo hacemos de forma divertida. Es para niñas de 7 a 14 años. Las madres dicen que ellas lo disfrutan más que las niñas. Qué maravilla. Pero lo hacemos bien diverso. Hay fashion show, hacemos un desfile de modas, tenemos tiempo de alabanza, enseñanzas bíblicas y juegos. Así que lo hacemos bien interactivo para que las niñas lo pasen súper bien. Y si queremos conocer más de esta fiesta púrpura, ¿dónde podemos ir? ¿A tu página? ¿Hay una página de chicas? Sí, está en puralibertad.org y también pueden buscar en Instagram y en Facebook Chica Verdadera Oficial. Sí, ahí nos pueden encontrar, pueden tener información de todo el evento. Si hay que registrarse. Sí, ahora mismo, si quieres, puedes ir a la biografía en Instagram y ahí tú puedes encontrar acceso a las taquillas. También en librería El Camino están disponibles y también en Videoclub Cristiano y en Coffee with Jesus en La Romana y en Punta Cana. ¡Guau! O sea, que es a nivel nacional. Sí, sí, claro. Queremos madres y niñas a nivel nacional. Me encanta esta invitación. Quiera al Señor que puedan tener otra fiesta gloriosa, igual que en México. Y estuvimos en el día de hoy con Marlene Luna de Flete. Marlene, gracias. Es hermoso. Qué bueno escucharte hablar y qué bueno tener a Marlene como un ejemplo de lo que una joven cuando dice, Sí, Señor. Amén. Y acepta su propósito, su llamado y dedica su vida para la causa que el Señor le ha mostrado. A nosotros nos llena de gozo ver jóvenes como tú que están trabajando arduamente para el avance del Evangelio. Este es su programa, lo que toda madre necesita saber sobre las emociones de su hija. Compártelo, envíalo a otras mamis, niñas y jóvenes. Si esto fue Educando para la Eternidad, será hasta la próxima. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.